En este último momento nos trasladamos a Dolores, donde está trabajando nuestro colega Carlos Estrione con el hombre del día, el hombre que está pidiendo perpetua para todos. Está con Fernando Burlando. Carlos. Belén, compañeros, muy buenas noches. Una jornada densa, espesa, larga, extenuante, pero le agradecemos al doctor Burlando su tiempo contundente. Vamos a destacar el final de la audiencia del día de hoy, cuando el doctor Burlando le puso nombre y lugar a cada uno de los que atacaron a Fernando Báez Sosa y cerró el círculo de la acusación. Porque si había alguna duda de la premeditación o del rol que cada uno tuvo, se terminó de cerrar con la exposición de hoy. Doctor Burlando, gracias otra vez por su tiempo, sabemos que fue tal vez la jornada más extenuante, pero se lo ve conforme después de lo que sucedió. Sí, sí, sí. Creo que hicimos muy buen trabajo, todo el equipo, la fiscalía es un excelente trabajo, estamos realmente tranquilos y obviamente ahora esperando mañana a ver si tenemos que hacer algún tipo de réplica a las palabras del doctor Tomé y después seguir. Los escucha el doctor Burlando, chicos. Sí, Fernando, ante todo, buenas noches. Y de la misma manera que usted dijo que cada golpe era un disparo y terminaron fusilándolo, creo que cada palabra de Burlando era una cuchillada en lo que es la posibilidad de zafar de estos ocho implicados. Muchas gracias Luis, era la idea. Bueno, pero cuánto tiempo estuvo para ilvanar lo que fue su mensaje y también su pedido donde pide perpetua para los ocho. Bueno, esto es un ejercicio que nosotros hacemos hace mucho tiempo. Realmente es algo que nos gusta mucho, Luis. Sí, sabía que habíamos dividido el alegato en tres. Yo quería escucharlo a Facundo y Fabián seguramente también. Facundo también se puso esta causa con Delfín y con muchos de los chicos jóvenes del estudio al hombro desde el primer día, desde el minuto cero. Y me parecía que era una gran oportunidad para él para expresarse. Entonces dividimos la tarea. A mí me tocó una parte muy técnica, pero al principio no puedo salir de mi estilo y decir algunas cosas que siempre trato de burguir un poco en el corazón de todos los presentes, de todos los que están. Trato de hablar con esta idea de emocionar. Y una vez que terminó eso empezamos con el tema de la matriz ilícita. Y creo que la nota igual de color, la nota fantástica y los puñales los esgrimió Facundo, más que Fabi. Ahora, los tuviste, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Los tuviste otra vez a los acusados enfrente. ¿Notaste algún cambio en su actitud teniendo en cuenta la importancia del día o siguen igual que siempre? Mira, realmente sí. Hoy vi una actitud como que les está cayendo toda la información de golpe. Creo que el último video que nosotros pudimos realizar fue un trabajo que hizo Flavio Silva, un trabajo muy serio. donde si bien las imágenes registran muchas partes fragmentadas del episodio, a veces las imágenes no son muy buenas porque son cámaras de seguridad y a veces quedan un poquito, no tienen muy buena imagen, muy buena definición. Y lo que yo quería exponerle al tribunal, porque durante todas estas jornadas, obviamente había mucha prueba testimonial, muchos hablaron de que todos pegaron, pero siempre el valor de la imagen, viste, al no ver a los ocho a la vez, y al no entender lo que es un cerco humano infranqueable, como yo había dicho al principio, esta valla humana que no les permitió a ninguna persona ayudar a Fernando, yo quería puntualmente mostrar cómo habían operado y gracias a Flavio y a Hobby Film pudimos determinar, primero exponer a cada uno, incluso se lo ve bien a Luciano Pertossi cuando él dice que no estaba, se ve muy bien la amenaza de Thompson cuando lo amenaza directamente a Fernando, se lo ve a violar en una actitud ya casi previa al golpe, y a todos en una zona de poder de fuego, hablando de disparos, en la zona de fuego, directamente, en un círculo muy chiquitito. ¿Por qué frente a esto que estaba exponiendo, burlando, o la gente burlando, por qué generó tanta reacción por parte del doctor Tomei, el patrocinante, el abogado que defiende a los ocho implicados? ¿Dónde se enojó y qué fue lo que pidió? ¿Y por qué el juzgado le dijo que no? Bueno, nosotros en los alegatos podemos, en definitiva, nos estamos amenizando con las nuevas tecnologías, de eso no hay duda, hace cinco años uno directamente no podía hablar de este tipo, en una causa de este tipo de pruebas, las redes sociales, las plataformas, todo es un avance diario y nuestro código de procedimiento capta, capta con gran amplitud cualquier tipo de prueba. ¿Qué pasa? Este video que se hizo no fue como prueba porque el video ya está incluido en la investigación. Ahora, gracias a la tecnología, yo pude hacer algo que seguramente le va a quitar las dudas al tribunal, porque desde este video, ahora los jueces saben que esa persona que estaba difusa es la persona que nosotros estamos indicando. Y aparte, al haber tanta gente y haber sido tan dinámica la operatoria de los asesinos, van cambiando de lugar. Bueno, colocándole colores, lo que hicimos es mostrar, primero, uno a uno cuál fue su actividad, y segundo, todos juntos, y tercero, directamente en imágenes recreadas. Que me parece que eso nos aportó muchísima claridad. Lo que no quería tomar y precisamente era eso, mostrar cosas que impacten. Es más, sé que ahí en la sala está un poco dividido, como en todos los juicios orales, está dividido en dos. O sea, parte son quienes están con la víctima y parte están con los imputados. Y en este caso creo que hubo señas como que no querían ni ver, ni ver. Realmente el efecto, o sea, no el efecto emocional, porque uno no pretendió generar un efecto emocional, sino mostrar y alegar lo que pasó ese día del hecho. Pero evidentemente, con lenguaje gestual, nos habla de que el trabajo fue un buen trabajo, ¿no? Si Tomé se puso así, y si la familia también se pusieron molestos. Doctor, una de las frases del día fue clemencia, una de las palabras del día fue clemencia. Sí. Porque en esta exposición, ustedes dijeron que lo que pedía desde el piso justamente era clemencia, que finalmente no tuvieron con él. Sí, sí, en realidad cuando empecé a alegar, y como escuché que existían, primero el fiscal, a nosotros nos, o sea, no es que el fiscal teníamos todos la misma postura. Yo cuando el fiscal ve todo lo que ve y alega, realmente fue para mí una congratulación. Bueno, entonces, hicieron un trabajo brillante los fiscales, el doctor García y el doctor Juan Ávila, realmente excelente. Y bueno, y verlos así, tan motivados, me hizo, tomé esas frases, en un momento Gustavo dice todos pegaron, y bueno, aproveché, dije todos participaron, todos pegaron, todos mataron, todos comieron, me parece que así arranqué, obviamente con otro tono. Pero me parecía, en ese momento, un homenaje también a la fiscalía, lo que estaba diciendo. Por eso arranqué así. Fernando Liliana Caruso, buenas noches. Y sí la imagen de la clemencia, porque me parece que fue una imagen repetida durante la jornada de debate, donde Fernando está con el primer golpe de rodillas, con el primer golpe que le dan Enzo Comelli y Ciro Pertossi, después viene Thompson y después vienen todos los demás. Pero ahí lo ponen directamente de rodillas y apoyan sus dos manitos en el piso. Y, ¿sabés qué? Fernando no levanta la vista. Entonces yo digo, ni siquiera quiso mirarlos a los ojos porque pensó que eso podía ofenderlos, porque es lo que me parecía que tenía que describir de ese momento. Y lo único que hizo fue levantar la mano para pedir compasión, clemencia. Y la respuesta, otra patada en la cabeza. Y esa otra patada en la cabeza lo repetí un par de veces. Esa me parece que es una de las postales de este juicio. Fernando Liliana Caruso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Lili? ¿Cómo va? Me sorprendió un poco que justamente cuando el fiscal comenzaba recién el alegato a la mañana temprano, nombró justamente a los tres primeros que no habían hablado, que no los habíamos escuchado, a Violás, a Benicelli, a Cinelli. Y fue, me parece importante que él dijera, fueron los primeros que pegaron. Cuando todos hablábamos de Thompson, de Pertós. Y me parece que los ubicó en un lugar de preponderancia en esos golpes. Digo, vos lo destacaste... Hicieron un trabajo, Lili... Sí. Sí, sí, sí. Hicieron un trabajo... A ver, nosotros teníamos acá los jóvenes que son en realidad el alma de este equipo. Sí. Para esta causa. Y los jóvenes son los que a nosotros nos marcaban cosas ahí. Luis, vos me tiraste flores a mí al principio, pero yo me nutrí más que nada de Facu, de Delfi, de todos los chicos. Bueno, de ahora de Flavio, que también Silva, que vino. O sea, son generaciones mucho más jóvenes que uno. Y tienen esa impronta, esa paciencia que a uno a veces le cuesta, ¿no? Le cuesta. Por eso los destaque, por eso en un momento en el alegato digo... Che, pucha, no es todo oscuridad, no es todo horror. No estamos entrando todos a la cueva del horror. Hay una parte de esta juventud que es preciosa y que es la que nos tiene que dar esperanza. Y que se diferencia mucho de la juventud esta que vimos en esta investigación. Que son los testigos que transitaron por la audiencia. La Virginia que le hizo RCP a Fernando. Tomás Alessandro, un chico que dio su vida por Fernando. Era el amigo de Fernando. Y fue, a pesar de la paliza que le dieron, obviamente no era una paliza matadora. Él arriesgó su vida. Era un héroe, un héroe. Y así... Fernando, yo no quiero dejar pasar por algo que le respondiste a Liliana. Y tiene que ver con el gesto de piedad que hizo Fernando justamente. No buscando con la mirada para no irritar. Que generó incluso el llanto de Facundo Améndola. ¿Esto es una cuestión de percepción o estás completamente seguro de lo que planteaste? No, yo estoy convencido. Estoy convencido acá. Yo estoy haciendo un trabajo que está emparentado con lo que quieren los papás de Fernando. Quieren la verdad. Y nosotros estamos en búsqueda de esa verdad desde el primer momento. Cuando yo decía al principio que le habían formado un cerco humano. Imaginate, los primeros fiscales me miraban con una cara y me decían, burlando está loco. O sea, ¿qué quiere decir? Esto al principio lo querían mostrar como lo que no era. Es una pelea. No, no es una pelea. Esto es un asesinato. Acá lo que hay es otra cosa. Esto es que eso lo vio muy bien la doctora Verónica Zamboni. Ahora, lo que no había visto en ese momento la fiscalía era la alevosía. Que nosotros la vimos también desde el principio. Y por eso luchamos en la Cámara y conseguimos esa calificación en la Cámara. Porque si hay algo para destacar es el gesto y el acto de cobardía de 8 personas que le pegan a una. Y le pegan, no es que le están pegando a una que se está defendiendo. Le pegaron, como dije en el gato, a una bolsa de papas. Sí, pero en lugares letales, burlando. No fueron a pegarle las cosillas. Fueron a la cabeza, a la cien, a la nuca. ¿Sabés que Fernando no tiene ningún tipo de huella, de rastro que acredite que se haya defendido? O sea, le pegaron sin defenderse. Fernando, usted dijo cuando arrancó la nota con nosotros que habló con el corazón, que habló con emoción, con sentido común y con el dolor, creo que de toda la sociedad. ¿Usted espera, más allá de que espera justicia, espera lo mismo de los jueces? ¿Que contemplen todo lo que vivieron estos chicos en este salvaje asesinato? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo a los jueces les pido que desempeñen lealmente, con probidad, con buena fe, su función. Me cuesta admitir que piensen algo diferente porque las pruebas son muy contundentes. Me cuesta pensar que los jueces digan, no, no son 8 perpetuas. ¿Usted no entendería que los 8 no vayan a perpetua? No lo entendería. No, puede ser que lo entienda, pero también así lo voy a apelar. Y las definiciones que tenemos en los tribunales superiores hablan de este criterio que estamos exponiendo nosotros. En gran parte del alegato de Fabián tuvo que ver precisamente con los antecedentes que había en este sentido. Antecedentes que son palpables. Hemos mencionado autoridades dentro de lo que es la materia penal y que son integrantes del Tribunal de Casación, que actualmente siguen estando en el Tribunal de Casación. Y bueno, nosotros ya conocemos los criterios. Y el derecho, más allá de las interpretaciones, el sentido común invade la cabeza de todos. Y estos jueces gozan de esas cualidades. O sea, tienen sentido común, tienen experiencia, saben de qué se trató esto. Hay muchas opiniones anteriores de otros magistrados que también pesan al momento de decidir. O sea, uno ve todo cuando es juez y no se les escapa nada. Realmente es así. Y la sociedad también, Fernando, lo está viendo. Porque yo lo que hoy esperaba tal vez como ciudadana y que vengo siguiendo este caso, es por lo menos que se quiebren los acusados. No se quiebran. Facundo, que dio un alegato espectacular, la verdad que lo de Facundo Améndola, que sé que está muy cercano a Silvino y Graciela, se quebró también, lloró. Y le contestó muy bien al padre de Eduardo Beniceli cuando dice, el dolor no se cura con más dolor, el dolor se cura con justicia. Nos dio una cátedra a todos. Ahora digo, estos chicos todavía son conscientes de lo que los espera, Fernando. Mirá, yo creo que no entienden nada. Para mí no entienden nada. Fernando, entendieron lo que hicieron. Evidentemente están pasando como un fin de curso largo, porque están todos juntos. Tal vez todavía, o sea, si bien están privados de libertad, todavía la verdadera privación de libertad no los ha sentido. Tal vez hubiese estado bueno sentir eso para encarar este juicio de una manera diferente. Si hubiesen estado en una prisión común con otros convictos, ¿usted cree que podría haber hecho mecha en el ánimo de ellos? No, mecha, pero por lo menos sí entender que esto no es broma. No, esto no es broma. Esto va a ser una cosa seria. Doctor Burlando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Andrea Campbell habla. La verdad lo felicito excelente del trabajo jurídico. A mí me parecía dificilísimo eso que lograste. Te felicito. Pero no puedo desdoblar. O sea, no puedo... Vos sabés. Sí, pero estuviste muy bien. Después te lo voy a contar personalmente. Realmente no puedo sacarme de la cabeza a Graciela por una cuestión de género y empatizarme con ella. Entonces a mí me gustaría saber qué es lo primero que te dijo Graciela cuando terminaste tu alegato y con qué palabras te encontraste. Uf, mirá, ¿sabés qué? Con Graciela, y te lo voy a incluir a Silvino porque hoy a Silvino lo vi partido. No sé si vos, Carlito, viste lo mismo, pero hoy no tuvieron el mejor de los días. Es más, yo tenía pensado parafrasear con una palabra que no lo hice porque sabía que los iba a emocionar, les iba a hacer... O sea, mi idea obviamente era que le doy el corazón a todos cuando hablaba, pero sabía que a ellos les iba a hacer mal. Y te juro, los vi y dije no, no lo voy a hacer porque por más de que tal vez me sirva para que se comprenda la brutalidad, el salvajismo y todo esto que tiene que ver con el horror. Dije, les voy a hacer mal a ellos. Y directamente me reservé. Es más, si después chequeás, te voy a contar algo que nadie me ha sido cuenta. A ver, Fernando, ¿podés contarnos qué le ibas a decir a Silvino? Que ahora obviamente... No, no, te voy a contar algo que tiene que ver... Recién me preguntaron por una postal, pero cuando yo arranqué mi alegato, que empecé a hablar de esas... de quienes participaron, automáticamente dije que había dos imágenes, dos cuestiones que me habían marcado en el juicio y empiezo a hablar de la película imaginaria, que en realidad no era una película imaginaria, sino producto de toda la prueba que había transitado por el debate. Y describo obviamente esto de Fer, o sea, cómo le pegan, cómo cae, cómo pide clemencia y no se la dan. Y después hablaba, iba a hablar... Esa era una de las imágenes. Y de la otra nunca hablé. ¿Qué era cuál, Fernando? Que era... Iba a ser todo un... Iba a parafrasear con algo que yo le iba... Obviamente primero le iba a pedir disculpas a Silvino y a Graciela, pero con una palabra que realmente no debemos olvidar, que es caducó. Me parecía... Lapidaria. Como venía la mano, muy fuerte, muy fuerte. Igual como tuvo connotaciones de otras cosas, el gato, porque también empecé a hablar de que tuve que tolerar que hablen de toda esta situación como un incidente. Y en realidad fue un asesinato. Fernando... O sea, imagínate para esos papás lo que es escuchar... No, y seguir viendo los videos, y seguir viendo los videos también. Acá en el piso tenemos una mamá que pasó por la misma situación que Graciela y Silvino. Está aquí con nosotros Mirta Pérez, exdiputada nacional, que perdió a su hijo justamente en manos de asesinos. Y quiere hablar. Sí. Sí, porque todos estos días estuvimos viendo y hablando y todos sabemos qué es lo que queremos de esto, qué resultado queremos de todo esto. Pero a mí me pasó, y creo que a la mayoría de las víctimas, creo que en este lugar, desgraciadamente soy palabra autorizada para hablar de esto, y es que volví a revivir todo lo que pasó con Santi, y el juicio de Santi, y todo el dolor que esto ocasiona. Y que hay algo que seguro que Fernando, burlando, obviamente lo sabe, y es que cuando los condenen, porque seguramente los van a condenar, y el caso de Santi sentó precedente porque no importó quién apretara el gatillo para matar a Santi, fueron todos coautores. Y a todos les dieron perpetua. ¿A todos? ¿Cuántos eran los que recibieron perpetua? Eran tres, pero dos condenaron a dos, que el otro no lo pudieron asociar al caso, pero eran dos. Pero ahí se comprobó que todos colaboraron para llegar a ese punto. Tanto Fernando Báez como Santi... Lo mencionamos hoy precisamente... Claro, entonces vos llevas a tu casa tranquila, Fernando iba a bailar, y vienen unos tipos y te hacen lo peor de la vida, y qué quiere decir esto, que ellos te vinieron a buscar, que se banquen lo que les tenga que pasar ahora, querido. Porque hace unos programas atrás, nosotros decíamos, Fernando, cuando no se sabe quién mató, mataron todos. Porque acá no se sabe quién o cuál fue el golpe que lo mató. Porque todos colaboraron para eso. Todos mataron. En realidad no es que no se sabe. Acá todos mataron. Todos mataron. Y además otra cosa, Fernando. Todos acordaron matar a Fernando. Otra cosa. Seguramente le va a pasar lo que a mí, lo que a mi familia, lo que a mis hijos, con la muerte de Santi y el juicio que llegó después de cuatro años, donde fui amenazada los cuatro años por un entorno horrible, me tuve que mudar, montones de cosas. Seguramente cuando los condenen y los van a condenar, probablemente ellos se van a sacar una mochila de la espalda. Nada más que sacarse una mochila, que es la primera instancia, Fernando, que vos lo sabés. Pero después viene casación, y van a estar pendientes de que no les bajen la condena, y después viene la Suprema Corte, porque alguno va a apelar, y nunca se van a sacar la espada de Damocles de la cabeza. Mirita, yo te puedo preguntar algo, porque viste, hoy Facundo Amendo la dijo, el dolor se cura con justicia. La vida de Santi a vos no te la devolvieron. Pero tu dolor se curó con justicia. Hace 25 años que mataron a Santi. El domingo cumpliría 34 años. A mí no se me pasa absolutamente nada. El duelo de un hijo no llega nunca, y menos si te lo matan. Menos que nadie intente quitarle ese dolor. Perdón, déjame decirte algo, porque también le iba a decir, y obviamente no lo dije porque Facu había... Obviamente yo estoy atento a todo lo que dicen mis colegas, el fiscal y todo. Y sabés que en algún momento, cuando el papá de Beniceli dice eso, dice que Silvino y Graciela querían apagar el dolor con más dolor, yo tenía para contestarle un par de cosas que tienen que ver precisamente con situaciones de dolor concreto que está pasando vos y está pasando Silvino y Graciela. El corazón y el estómago se le va a estrujar todos los días de su vida hasta el último día de vida. Esa angustia va a perdurar y va a vivir todos los días. Ese recuerdo de no tener algo que vos amás y querés perdura todos los días y lo único que provoca es angustia, vacío, dolor. Y más dolor, ¿sabés por qué? Decir, 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 decir que el dolor se apaga con dolor es no entender nada de la educación. Es no entender nada y no saber lo que dijo. Eso lo dijo el papá de Manía Beniceli. No tiene ni idea. No entender nada de cómo educar un hijo y por eso es el motivo, el fundamental motivo por el cual el hijo está donde está es precisamente por tener padres que opinan esas barbaridades. Sí, tenemos mucha gente, Fernando, justamente para que entre, digamos, a jugar adentro de este debate. Y tenemos con nosotros a Jeringa, vocalista de los pibes del penal. Nosotros queremos saber qué es lo que espera aquellos que sean condenados, qué les espera después de este juicio, después del veredicto. ¿Van a vivir pagando protección? ¿Van a vivir angustiados? ¿Van a poder dormir a la noche? No sé, me parece que Jeringa tendría que entrar en juego y participar de lo que es el debate con Fernando Burrán. Lo que decía el doctor Fernando, mi respeto, señora. Seguí el caso y la verdad, mi respeto. Gracias. Yo vengo de perder un bebé hace muy poco, así que el tema este también es Fernando. Lo que le quería decir es que lo que decía el doctor recién es la verdad, ellos vivieron en un limbo hasta ahora. Claro, no son conscientes de lo que los esperan. No son conscientes ni de lo que le esperan, ni siquiera si lo hubiesen mandado a población común, capaz que hubiesen asumido o al menos hubiesen tomado noción del crimen atroz que cometieron. Pero a ver, quedémonos con la frase que dijiste hoy, justamente en una entrevista en A24, que te seguimos todos. ¿Van a vivir pagando protección? ¿Es así? ¿Van a tener que pagar protección de por vida? Y van a tener que vivir pagando protección. Por más que, la verdad que el Servicio Politecnico tiene una bomba con estos pibes. Porque mataron a un chico inocente, solidario, que quería ser abogado tratándolo de negro de mierda. Y lamentablemente, para el común de la sociedad, todos los que pasamos alguna vez por la cárcel o estuvimos o están detenidos son negros de mierda. Entonces ahora, eso que le hicieron a Fernándito... Se cambia a Fernándito. Claro, claro. Se invierte en los roles. Porque, Jelinda, vos estuviste adentro, ¿20 años fue que estuviste? Lamentablemente. Lamentablemente. Si sos cheto, ¿vas mal en la cárcel? No, no importa que seas cheto. Bueno, pero cheto y encima con una actitud tan racista como la que tuvieron ellos, vamos a matar al negro de mierda. El tema no es que vos seas cheto, que no seas cheto, que el delito que cometiste o el no cometiste. En las cárceles no se vive bien de ninguna manera. Pero estos pibes, incluso la sociedad, yo como padre o cualquier padre que esté mirando las actitudes que tienen durante el juicio, donde ni siquiera fueron capaces de pedir perdón, de bajar la cabeza, no saben lo que hicieron todavía. Bueno, por eso la sociedad también está tan enojada. Pero le cuento algo. Yo he ido a muchos juicios, aparte del mío, desgraciadamente, a un montón he acompañado a víctimas. Y yo lo dije desde un principio. Los imputados, los asesinos de cualquier persona que está yendo a un juicio, no tienen alma, están desalmados, no tienen ningún tipo de expresión, ni de sorpresa, ni cuando un testigo dice que los vio. Están inmutables. Tienen una psicopatía desde algún lugar. ¿Vos escuchaste en esa experiencia en penal lo que dice tanto Jeringa como, en este caso, Mirta? ¿Coincidís? Sí, hay mucho... O sea, yo te soy franco, Luis. Nosotros no nos involucramos con el tema de cómo están estos jóvenes en la unidad carcelaria porque no hablaría bien de nosotros. Claro. Ni siquiera nos ocupamos o nos preocupamos por saber si tienen beneficios o no. Sí sé que el servicio penitenciario es como dijo ahí... Jeringa. Jeringa. No sé si puedo mencionarte así, Jeringa. Sí. Bueno, sabés que es cierto, tiene un gran compromiso y hasta ahora lo viene ejecutando y cumpliendo de la mejor manera porque no debe ser fácil obviamente incluir en una población carcelaria a estos chicos que están todos juntos permanentemente yendo de un lado para el otro. Con, obviamente, con muy mala prensa porque en definitiva la mala prensa tiene que ver con lo que hicieron, no con otra cosa. Están vivos, van a comer, van a respirar, van a mirar la tele, van a tener visitas higiénicas y Fernando está dos metros bajo tierra. A mí la verdad que no me importa cómo la pasen. Eso es cierto. ¿Eh? Pero están priados de libertad y nosotros ahora después de unas apreciaciones sobre todo que tuvieron conmigo más que con la familia que eso por lo menos a mí me alivió. Yo prefiero que me digan cosas a mí y no que le digan cosas a Silvino o Garaciela que me dañaría muchísimo más. Y me parece que todos opinamos lo mismo. Dije, che, me voy a empezar a ocupar a ver dónde están, qué están haciendo, a ver si están cumpliendo la... ¿Puedo meterme en perdón? Porque se conoció hoy la información que tenían un celular o dos celulares y que no solo esto, sino que hablaban de ellos mismos bien. Sinal y comés. Hablaban de Silvino y de Graciela diciendo... Sí, a ellos les confiscan el celular, pero el celular lo usaron los ocho. Entonces, ¿qué lectura hace usted, doctor, de esto de inventar una página, de escribir como que ellos eran buenos, recen por los rugbyers y eran ellos mismos escribiendo? Es otra vez, es estar fuera de toda realidad. Así son las redes sociales igual. Esto es parte de lo que tienen las redes. Hay muchos que son mucho más especialistas que yo en redes sociales. Entonces, yo andré a esa cosa. Esto es normal, es lógico. A mí, siempre en estas cosas, lo que me lastima y lo que me llama a la reflexión es ¿por qué no hay arrepentimiento? ¿Por qué no hay... Es lo que me vengo preguntando hace rato. Pero aparte de autoconservación, ¿eh? O sea, interesada, llamala, si querés. A ver, si vos agarrás y tenés, sos vivo, tal vez por una cuestión de autoconservación tomás otro tipo de estrategia. Yo lo he visto. Pero no ahora, te estoy hablando de tres años atrás. Entonces, evidentemente hay cosas que yo no sé, evidentemente no sé, que desconozco de este grupo, desconozco obviamente también el trato que tiene el abogado con ellos, no sé qué ascendencia tiene, porque evidentemente son situaciones, por ejemplo, las declaraciones que han prestado, que son prácticamente una irrealidad, son un delirio. Ahora, los padres cayeron, Fernando, porque hoy los padres sí se quebraron, lloraban. Abre un mes, boludo, abre un mes. Incluso Emilia Pertosi dice que bajaba la mirada cuando los padres lloraban, como que tienen otra actitud, como que ya creo que ellos cayeron. Sé que cuando vieron los últimos videos que aportamos, el del seguimiento, ahí me comentaron los colegas de Carlitos, que es como que dijeron otra vez o no sé, algo así. Y bueno, evidentemente deben estar pasando, la deben estar pasando mal. Pero, Fernando, además hay una cosa que marcó el fiscal Dávila, que me parece importante, que dijo, lloraron porque cuando vieron a los padres o a las madres lloraron. Pero en realidad no lloraron por lo que hicieron. No por arrepentimiento. Claro, no por lo que hicieron. Eso es lo que... Digo, ¿será que pensaron alguna vez en zafar? A ver, Jeringa... Tom se pidió una disculpa al aire. Claro. A mí lo que me... Perdón, Jeringa, perdón. No, no, perdón, doctor. A mí lo que me pasa, que digo, ¿cuánto odio de clase habría en esa casa para que ni siquiera los padres pidan perdón por las cosas que hicieron los hijos? Lo venimos diciendo desde hace rato nosotros, Jeringa, la manzana no cae lejos de la... O sea, hay una ley Micaela, ahora sacaron... Esto tiene que servir como para que haya una ley para que esto no vuelva a pasar. Pero sin embargo... Perdón, perdón. Bueno, lamentablemente... Jeringa, Mirta, ya vamos a seguir hablando. Lo tenemos que despedir al doctor Fernando Burlando porque sabemos que fue un día muy largo.